Ana, ¿es verdad que sos maquinista? No, ok. Acá hay datos. ¿Cómo maquinista? ¿Maquinista de qué? Bueno, contanos brevemente, viste que la producción es así. ¿Esto está chequeado o lo chequeo? ¿Está chequeado esto? ¿Qué es? ¿Cómo maquinista? ¿Qué es eso? Mi trabajo. Así como ustedes me ven con de tacos, también me pongo borcegos y manejo la retropala. No. ¿Seguro qué? Sí, señor. Contame. Y bueno, la retropala hacemos de todo en la parte de cavar, llevar arena, piedras. Gracias. ¡Mirá que bien! Gracias por este momento. ¡Me encanta eso! De sinceridad, si vos estuvieras ahí en la retropala, es con las manos y con los pies, digamos. Sí, sí, nada que ver el look, digamos. Nada que ver el look de ahora, nadie me reconoce y mis compañeros siempre le digo, ustedes me ven así, pero soy una mujer. Porque a todo esto tenemos todos los momentos de auxiliar. Gorrito, borcegos. De construir los trabajos también, ¿no? Ah, bueno, ¿qué te dice de acá, de las empresas constructoras? Pero claro, ¿te imaginás? Che, llamo a la palabra y que caiga. Y que caigo yo. Imagínate. Y que caigo yo. Turco. Dios. Determinada. Turco.